Al compás del bajo sexto, voy a escribir un corrido, con mucho agradecimiento, se lo dedico un amigo, César Alfredo su nombre, Ríos Calderón su apellido. Es maestro preparado, sus estudios lo demuestran, en la CEP le han asignado, puestos de gran trascendencia, hoy en la normal superior, su experiencia se refleja. Es un hombre muy sencillo, servicial y de palabra, se pasea con sus amigos, por los pueblos de la Baja, de tradición campirana, vive feliz en su casa. Su voluntad y talento, se percibe en su trabajo, ha cumplido con esmero, continuamente innovando, en la educación del pueblo, que reconoce su esfuerzo. Aficionado al deporte, especialmente el fútbol, desde niño había jugado, en el barrio que nació, con su camisa amarilla, águila de corazón. Camina siempre sonriendo, disfrutando cada día, le gusta hacer su trabajo, cuida mucho a su familia, sus padres son gran ejemplo, por sus hijos dan la vida. Gracias. Gracias.